La obra es una obra más que de gran magnitud importante. Se ha colocado cañería de tipo PEAC, que es un práctico especial reforzado. Se han aumentado los diámetros de cañerías de 400 existentes de la producto barriales a cañerías de 600. Estas cañerías se han vinculado entre sí en distintos puntos. Más o menos estamos hablando de un recorrido de 10 kilómetros de cañerías y se ha colocado un nuevo sistema de filtros, de seis filtros idénticos al inicial, porque el proyecto lo que buscaba era duplicar, es duplicar, mejor dicho, la producción de agua potable. Con este filtro de planta potabilizadora colocada acá en la denominada Copa de Lepas de Tutralco, nosotros pretendíamos llevar de 760 metros cúbicos hora, que en el caudal de producción máxima del acueducto existente, de los barriales al doble. Hoy podemos decir que en estos días ya de prueba, el acueducto está produciendo 1.500 metros cúbicos hora. Se han superado las expectativas, obviamente la obra está en marcha, estamos previos a hacerle la recepción provisoria a la empresa, con lo cual tiene después su garantía de un año, pero ya será entregada, que ya la está operando en realidad Lepas, es un acto formal, y probarla, hacerla andar. Creemos que esto nos va a ayudar mucho en el verano, y bueno, cualquier ajuste que se hace, como toda obra nueva, pero la verdad es que estamos muy satisfechos con la labor. Bueno, ingeniero, usted decía, ¿no?, esto va a ayudar muchísimo en el verano, que es darle un alivio, ¿no?, a los ciudadanos de Cutralco y Plaza Huincu. Sí, sí, claro, está, antes teníamos algunos fuertes de agua, propio de que había que recuperar la producción acá en la Copa, bueno, obviamente ya desde mi parte, o del área que me toca, en su momento de infraestructura, entregaremos esta obra, nuestra gente operativa de Oye de Agua y Cloaca, trabajará en conjunto con el área de Lepas, hablo particularmente de Cutralco, para ver estos diagramas de distribución, y lograr llegar con mejor producción y presión a los distintos puntos de la localidad. Bueno, ahora, lo importante es saber cómo se va a distribuir en las dos ciudades, digo más que nada por el hecho de que se va a tener una producción importante aquí en la Copa, ¿cómo se va a trasladar esto a los vecinos? Ahí trabajará en los municipios para poder tener todo en condiciones, ¿no? Exacto, ahí, bueno, depende de la infraestructura de cada municipio, de cómo llegar a todos los puntos de salto que tenemos en los distintos barrios, nosotros en la zona sur y también en la parte de la zona oeste del San, digamos, pero bueno, ya es un trabajo diario que hay que ir llevando, el agua va a existir y de ahí depende ya cada uno de la distribución y obviamente trabajando en equipo con el Lepas.